Ya tenemos conectado la nueva historia, el nuevo protagonista, le agradecemos mucho realmente, es Matías Culfas, lo conocemos, ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, en parte del gobierno de Alberto Fernández. Matías, ¿cómo estás? Acá te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bien, muy bien, muchas gracias. Ayer salió una nota que te hicieron en Infobae, el título que a veces es, bueno, puede ser un resumen, ¿no? Obviamente por ahí un poco, por ahí no sé si lleva adelante exactamente el sentido de la nota, pero el título dice, que vos dijiste, lo peor ya pasó, pero todavía no salimos. Si podés ahondar en este concepto. Yo me referí puntualmente a la caída de la actividad económica. Efectivamente, los datos que hemos podido relevar hasta ahora muestran que en marzo la economía habría tocado fondo, es decir, uno ve el dato de marzo y son caídas estrepitosas, dirías, parecidas a las de la pandemia. La industria cayendo 20% respecto a marzo del año pasado, la construcción cerca del 30%, bueno, caídas, derrumbe de la actividad económica. Lo que se vio en abril y en los datos de mayo es también, se ven caídas muy fuertes interanuales, pero un leve, muy leve repunte respecto a marzo. Lo que quiero decir es, el peor momento de caída pasó, pero estamos lejísimos de lo que el gobierno quiere instalar como una, ustedes habrán escuchado la metáfora, la recuperación en B corta, es decir, que la economía tocaría fondo y después saldría disparada hacia una fuerte recuperación. Esto último, exactamente falso, no está ocurriendo, y antes bien lo que estamos viendo, más bien es una economía que está como navegando en el fondo del mar. Por eso digo, desde el punto de vista de la caída de la actividad económica, bueno, parecería que ya pasó lo peor, ahora no estamos recuperándonos, estamos en todo caso bien abajo, bien ahí en el fondo del bar navegando, y con una recuperación que es muy lenta, que está lejos de ser la vez corta, en todo caso puede ser una pita de Nike, como algunos señalan, o una economía que está ahí oscilante en la situación muy baja en la actividad. Matías, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto. Un gusto, como siempre, hablar con vos. Me quería centrar en esto, en este momento económico primero, porque esta semana hubo como datos, por lo menos en la bolsa, con los bonos, que mucho se habla de eso, de si el mercado ya no confía en el gobierno o no. Vos has pasado, digamos, gobiernos y has visto cómo se mueve el mercado y cómo reacciona ante una cosa u otra. ¿Vos qué sensación te da esto que pasó esta semana? Mi sensación es que parte del mercado le ha perdido la confianza al equipo económico. Ese esquema que en los primeros meses había, en algunos aspectos, resultado positivo, positivo en el sentido de que el mercado le había caído, que la inflación iba en baja, que el dólar iba a estar planchado. Bueno, hubo algunos resultados perversos. Por un lado, el campo no liquidó, contrariendo muchas expectativas, finalmente la eliminación del campo fue bastante pobre y está siendo muy limitada. El gobierno no logró juntar reservas en el Banco Central. Y las bajas tasas de interés, es decir, la licuación que se está produciendo en buena parte de los ahorros en pesos, hicieron que algunos sectores dijeran, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Porque, en definitiva, lo que hacen muchos sectores es mirar su rentabilidad en dólares. Entonces dicen, bueno, aunque la tasa de interés sea baja, si el dólar está quieto, dicen, bueno, con los pesos que ganan y más de ese interés, aunque esté con la mejor inflación, puedo comprar más dólares, porque el dólar está planchado. Esa es la etapa que terminó, y me parece que es un golpe duro para el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que, desde mi punto de vista, se exageraron, se sobregiraron cuando, después se acuerdan, cuando en abril empezaron a decir que estaba colapsando la inflación, se acuerdan del famoso episodio del Zumbobot, donde tanto el ministro Mbuto como el propio presidente dijeron, ya está, la economía se está derrumbando, la edición del Lefantino, y se tenían el conjunto controlado, que en septiembre estaba resuelto el problema. La verdad que, bueno, creo que fueron expresiones de deseo que fueron muy negativas a la distancia, porque lo que hay que decir es que estos fenómenos de inflación alta no son fáciles de dominar, y eso lo digo para cualquier gobierno, ¿no? Son temas que llevan tiempo, y me parece que este juego de sobrejear, de cacherear, de decir que se resuelta, bueno, ese mismo cual no encuentra, y yo creo que lo que se determinan, los mercados financieros, en buena parte, es la empresa de la justicia. ¿Y el tema de inflación cómo lo ves? Porque también se vienen como aumentos en servicios, de energía y demás, que suelen tener impacto en las tarifas, en los precios, ¿no?, en la inflación, y siempre vienen también aumentos, como por ejemplo en la nafta. ¿Vos pensás que por ahí ya tienen precios muy por encima y que no los va a tocar tantos, o que puede volver a crecer un poquito la inflación? Mira, yo creo que el gran desafío que tiene el gobierno ahora, que le va a costar mucho es perforar este piso, el que va a llegar ahora, que va a estar en torno a 4 o 5 por ciento por mes. Es decir, vamos a ver ahora, por ejemplo en la ciudad, que estuvo un 4 por ciento, 4 y pico, vamos a ver en los próximos días la inflación, no, ya, mes de mayo, y es posible que esté en torno a 5 por ciento. Lo cual, obviamente, lo va a hablar como una buena noticia, porque con el 50 y 100... parece que la economía va a quedar unos meses en esos niveles, entre 4 y 5, porque efectivamente van a entrar aumentos de tarifas, aumentos de precios relativos, es decir, que es probable que no suba, pero tampoco que baje, y esto le va a generar una dificultad adicional, porque aparte del tipo de cambio, el dólar se empieza a apreciar. Creo que el riesgo de que la inflación se vuelva a acelerarse, tiene que ver con el dólar. Si el dólar continúa quieto, es una cosa, si el dólar paralelo continúa en estos niveles, no sube en estos niveles, es una cosa. Si se empieza a disparar, o realmente el gobierno se empieza a dar cuenta que no hay manera de sostener el dólar en estos niveles, bueno, ahí va a tener un nuevo fogo nacional y un golpe europeo en el económico. ¿Cómo ves la situación en el peronismo ahora? Yo pensaba lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde hay como una interna feroz entre distintos sectores, por un lado el gobierno de Kicillof, por el otro el sector de la Cámpora, por el otro el masismo, también hay una suerte de paralización en el gobierno, y pensaba, no es un poco lo que se vivió en el gobierno de Alberto, Alberto Fernández, ¿vos cómo lo estás viendo? ¿Estás mirando, estás siguiendo un poco lo que pasa ahí también? Sí, lo sigo con preocupación, y te diría que lo que vemos hoy en la provincia de Buenos Aires es más grave, porque es cada día más difícil de explicar. A mí la verdad que, habiendo sido el ministro del gobierno de Alberto, en momentos difíciles, nos tocó administrar la pandemia, en momentos sumamente complejos, siempre me generó mucha indignación, ese internismo ha sido abierto, porque yo te aclaro, Tomás, a mí que tu compañero o compañera me plantea críticas o diferencias, me parece lo más natural del mundo, yo me dedico a esto desde hace 30 años, al debate de ideas, a la discusión política, a mí no me asusta en absoluto, pero esta cosa de internismo ha sido abierto, de críticas públicas, pero me parecía muy nocivo, primero para el gobierno, pero por el país, en un contexto tan complicado. Pero bueno, uno podría entender, desde el punto de vista, parcialmente desde el punto de vista de las diferencias políticas, bueno, miren, dentro del peronismo hay diferentes visiones, expresiones, ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el gobernador Kicillof y la cámpora, Máximo Kirchner? ¿Cuáles son los puntos insalvables del análisis político, de la realidad, de la economía, de la gestión, que genera este nivel de internismo? La verdad que ya es medio inexplicable, como también era bastante inexplicable lo que ocurre hace 3 o 4 años en el gobierno de Alberto. Entonces, me parece que hay un problema diferente, creo que hay un estilo de gestión de la política, de conducción política, que está agotado. Lo digo con toda falta de corrección política, se terminó en una etapa de conducción, de conducción del kirchnerismo, la cámpora autoritario, sin ningún tipo de análisis serio de la política, que parece más orientado, preocupado por ocupar espacios de poder, administración de recursos gubernamentales, que es realmente una discusión política de fondo. Entonces, yo creo que el peronismo tiene que hacer una discusión en serio, que la verdad tiene que ser la cuestión dramática en las personas. A mí la verdad que me parece que eso va en contra del peronismo en un principio básico, que es primero la patria, segundo el movimiento, y por último los hombres y las mujeres. Entonces, creo que acá está el eje y la base explicativa de lo que está pasando y de cómo hay que reaccionar y ponernos en un lugar absolutamente distinto a lo que está ocurriendo hoy. Matías, quiero que escuches un fragmento de alguien que habla un poco de esto. Va, no de esto, pero sí tiene que ver, así después lo debatimos. ¿Podemos? Dale. Ahí queremos escuchar a Juan Grabois. Estos seis meses de inflación y demás, ¿son de mi ley o son de, tengo que hacer la ironía, avancame, o son del cagador al que vos votaste? ¿Puedes decir por su gestión en economía? A ver, mi punto de vista sobre la gestión en economía de masa es que fue muy mala, que Guzmán era mejor ministro de Economía. Te digo esto y muchos compañeros de nuestro espacio se van a horrorizar. O sea, Guzmán es un cuadro técnico sólido, además de ser un tipo íntegro. Bueno, ¿pensás que va por ahí o que algún sector por ahí está hoy repensando algo de eso? Sí, escuché ese fragmento ayer y la verdad que es bastante indignante, ¿no? Porque me parece que es una metodología política que nos suma, ¿no? Uno le escucha a la voz en más de una oportunidad hacer esto, ser duro, crítico, lapidario, visceral y después decir, bueno, no, la verdad que lo estuve revisando. Mirá, me parece que debería revisar las cosas casi todos los días, me parece que sí. Pasaste, decir, que de alguna manera un cagador, un tipo que hace una gestión en contra del pueblo argentino, nosotros lo sufrimos en carne propia todo eso, ¿no? Pero aparte con mentiras, ¿eh? Porque digamos, las cosas, a mí toco en particular darlo a Juan de la voz y decir que yo había perjudicado a los cartoneros porque había habilitado la importación de basura desde Estados Unidos. Era un hecho totalmente falso, aparte de las importaciones de residuos las habilitaba el Ministerio del Medio Ambiente, donde había un funcionario que pertenecía a su espacio político. Entonces digo, son cosas que la verdad que me parece que lo descalifican como dirigente político, porque esto no es una autocrítica, no es que se me la verdad que sí, la apreciamos. Parece más un acto de hipocresía, de posicionamiento de costo plazo interna, que además me parece una pena porque desmerece muchas cosas positivas que tiene Grabois como el trabajo territorial, como uno lo ve a veces en ese doble rol, ¿no? Por un lado una audiencia judicial planteando justamente una buena acción para que los alimentos que estaban guardados se empiecen a repartir y por otro lado como un patotero peleándose con una funcionaria diciéndole como un machito de cuarta a lo otro amarra en un debate travisivo. Digo, la verdad que me parece que es una dirigencia que lamentablemente no funciona, no tiene capacidades para entender correctamente la realidad, que parece más atravesada por una situación casi de la psiquiátrica y lo que Pai necesita es tranquilidad, es una dirigencia que refeccionen, que quiten un análisis profundo porque estamos en una crisis muy delicada en la Argentina, económica, pero también política, social y de valores y eso requiere otro tipo de dirigentes. Matías, te agradecemos mucho por esta entrevista. Yamila del Real y sus Matías, ¿hay fechas? ¿Hay canciones nuevas? ¿Hay algo para contarnos? Sí, 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 se viene un nuevo espectáculo el 30 de junio y también pronto en el spot vamos a ver algunas canciones nuevas, así que gracias por pasar el chivo. Muy bien, ¿el 30 de junio dónde? La, 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 en este, en Villarreal Villarreal Después paso bien los datos para la producción. Dale, la, la, en Villarreal Maravilloso, hemos pasado, hemos escuchado temas la verdad que muy, pero muy buenos en serio. Que le gustaron a la hermana de Correa, ¿te acordás? A la hermana de Correa. Cierto, ¿te acordás? A mi acuerdo. Estaba conectada y de casualidad lo escuchó y empezó la entrevista diciendo que le gustaba mucho. A Piberina. A Piberina Correa, exactamente. Exacto. Bueno, Matías, te agradecemos, te agradecemos. Un gustazo, eh. A Piberina Correa, a Piberina Correa, a Piberina Correa, Gracias.